Nunca se deja ver, no sabe disimular, tiene lo suyo y le va bien, pero de noche conmigo le gusta portarse mal. Llega y lo que quiere es pescar, esta puesta pa' bellaquear, yo no la paro y a veces mira raro. Se hace la que no me conoce, pero en mi cama se volvió un vicio como la 512, me la come entera y nadie se entera, un par de amigas, todas solteras, siempre a la vela pa' que ella siga. Se hace la que no me conoce, pero en mi cama se volvió un vicio como la 512, me la come entera y nadie se entera, un par de amigas, todas solteras, siempre a la vela pa' que ella siga. Si las miradas matarán, la tuya me hizo el amor, se ve que tú estás a vapor, ella mata con traje y cuando se avita es por, tiene el booty aquí, pero usa los pantyamol. Una pa' no aguantan presión y la tienen bloquea, eh, un par de psycho estoquea, no breguen la calle, pero está vaquea, la baby está muy dura, pa' mi que está vaquea, eh. Chiquitita pero grandota, en la uni buena nota, eh, niña buena se le nota, pero le explota la nota, eh, se hace la que no me conoce, pero en mi cama se lo metí en cuatro y en toito la pose, eh. Chiquitita pero grandota, en la uni buena nota, eh, se hace la que no me conoce, pero en mi cama se volvió un vicio como la 512, me la come entera y nadie se entera, un par de amigas, su hijo, toda soltera, siempre a la vela, pa' que ella siga, pa' que ella siga. Y llaman pa' que yo lo apruebe, y cuando yo la toco eso llueve ahí, ella se vestir y yo la desvestir, nunca dice no, siempre dice sí. Cuando quiere bailar, desde�에 państwa sota, ella se pone loca, ella lo que quiere es peinarse y arreglarse, llega la disco a soltarse, Que si me conoce dice no, pero sabe bien que sí Ella lo mezcla con alcohol, como cuando yo le di Y en todas las voces preguntan y dicen no El contacto tiene goce Y siempre después de las once o doce Tira pa' que yo la pruebe Se pone olorosa y me gusta como huele Mantaron privado pa' que nadie la vele Se puso bonita porque sabe que hoy se bebe A portarse mal pa' sentirse bien No quería fumar pero le dio el pen Una Barbie pero no busco un Ken Siempre le llego cuando dice ven Pa' portarse mal, se viste bien Dice la verdad y a veces mente también Apaga las notificaciones en el cel Ya tiene lo suyo pero hoy quiere joder Y yo le di por el expreso Ella en el cuello de beso Le hice tiempo como un preso Si la ves no le hables de eso Se hace la que no me conoce Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Me la coma entera y nadie se entera Un par de amigas Todas solteras siempre a la vela pa' que ella siga Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se devuelve un vicio como la 512 Me la coma entera, nadie se entera Un par de amigas Todas solteras, siempre la velan pa' que ella siga Me sigue Dime, lo vuelve la pony Me sigue, la presión J-Co, J-Cortez J-Co, J-Cortez Oasis team Bad Bunny, na-na-na Bad Bunny, J-Barbie J-Cortez Me sigue o no me sigue todavía Si me así vuelvo a poner un ritmo así, lo vuelvo a partir ¿Qué fue? Oasis La Trinidad Cuando no la llamo Siempre me hace reclamo Discutimos, peleamos Pero llego a casa en la noche, la molesto y arreglamos Ah, 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 ah Peleamos Nos arreglamos Nos mantenemos en esa pero nos amamos Ay, vamos Ah, 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 ah Que pena me daría No tenerte en mi vida, vida mía, mami Ah, 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 ah Peleamos Nos arreglamos Nos mantenemos en esa pero nos amamos Ay, vamos Ah, 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 ah Ah, 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 ah Que pena me daría No tenerte en mi vida, vida mía, ahí vamos No importa si estás lejos, siempre te siento presente Y estoy pendiente a ti frecuentemente Cuando estoy en la calle resolviendo mis problemas Es pa' nuestro futuro y yo no sé por qué me celas No soy un santo Tampoco ando en cosas malas Cuando no estoy contigo es porque ando con mis panas Somos por los opuestos y por eso nos gustamos Que mal le vamos a hacer si así nos enamoramos Y ahí vamos Ah, 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 ah Peleamos Nos arreglamos Nos mantenemos en esa pero nos amamos Ay, vamos Ah, 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 ah Ah, ah, ah Que pena me daría No tenerte en mi vida, vida mía, mami Todos los días yo la tengo que ver Así peleemos primero, mi mujer Mami No me celes tanto que yo siempre me conmuevo con tu llanto Nena, nena, tranquilícese Que en la calle a nadie besé Yo solo tengo ojos pa' usted Relájate, despreocúpate Nena, nena, tranquilícese Que en la calle a nadie besé Yo solo tengo ojos pa' usted Relájate, despreocúpate Que ahí vamos Ah, ah, ah Ah, ah, ah Peleamos Nos arreglamos Nos mantenemos en esa pero nos amamos Y ahí vamos Ah, ah, ah Ah, ah, ah Que en la calle a nadie besé Sky, rompiendo el bajo Nena, nena, tranquilícese Mosti Pull, nene Que en la calle a nadie besé Infinity Music Let's go Estamos rompiendo, no estamos rompiendo muchacho Ok The business One, two, three Let's go Let's go Nos acompañamos Nos arreglamos Nos mantenemos en esa pero nos amamos Y ahí vamos Ah, ah, ah Ah, ah Que pena me daría No tenerte en mi vida, vida mía Nena, nena, tranquilícese J Balvin Tu business Que en la calle a nadie besé Sky, rompiendo el bajo Nena, nena, tranquilícese Mosti No tenerte en mi vida, vida mía 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 Abra Un Un Con ¡Suscríbete al canal! 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 Ella lo mezcla con alcohol, como cuando yo le di Y en todas las voces, preguntan y dicen oces De contacto tiene oces Y siempre después de las once o doce Tira pa' que yo la pruebe Se pone olorosa y me gusta como huele Mantaron privado pa' que nadie la vele Se puso bonita porque sabe que hoy se bebe Aportarse mal pa' sentirse bien No quería fumar pero le dio el pen Una Barbie pero no busco un Ken Siempre le llego cuando dice ven Pa' portarse mal, se viste bien Dice la verdad y a veces mente también Apaga las notificaciones en el cel Ya tiene lo suyo pero hoy quiere joder Y yo le di por el expreso Ella en el cuello de beso Le hice tiempo como un preso Si la ves no le hables de eso Que se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Me la como entera y nadie se entera Un par de amigas Toda soltera, siempre a la vela Pa' que ella siga Me sigo. Me sigue, y me lo va a volver, Bad Bunny. Bastino, ¿qué? Me sigue, la presión, J-Coy, J-Cortez. J-Coy, J-Cortez. O asistí en Bad Bunny. Na, 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 na. Bad Bunny, J-Barbie. Bad Bunny, J-Cortez. No, no va a ser usted. Bad Bunny, J-Cortez. ¿Me sigue o no me sigue todavía? Yo creo que sí. Si me así vuelvo a poner un ritmo así, lo vuelvo a partir. ¿Qué fue? Ja, ja, oasis, oasis, la Trinidad. You've been dressing up the truth. I've been dressing up for you. Then you leave me in this room, this room. Pour a glass and bite my tongue. You say I'm the only one. If it's true, then why you running? You running. Ooh, oh. If you're really being honest, if you really want this. Ooh, oh. Why you working like a stranger? What's with your behavior? Ooh, oh. Say my name, say my name. If you love me, let me hear you. Say my name, say my name. I am dying to believe you. I feel alone in your arms. I feel you breaking my heart. Say my name, say my name. If you love me, let me hear you. Let me hear you. I got darkness in my head. Don't believe a word you said. Still, I let you in my bed. My bed. Yeah. Got too many different sides. Got dishonor in your eyes. Something has to change tonight. 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 If you're really being honest, if you really want this. Ooh, oh, oh. Why you working like a stranger? What's with your behavior? Ooh, oh, oh. Say my name, say my name. If you love me, let me hear you. Say my name, say my name. I am dying to believe you. I feel alone in your arms. I feel you breaking my heart. Say my name, say my name. If you love me, let me hear you. Yeah. Let me hear you. 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 Mi única mela. She dropped with me. Let go. Come on. Escucha como digo tu nombre. Desde Medellín hasta Londres. Cuando te llamo la malda responde. No pregunta cuándo, solo dónde. Te dejas llevar de lo prohibido eres adicta. Una adicción que sabes controlar. Y te dejas llevar lo más caliente en la pista. Todo lo que tienes te muestra pa' que lo dan. Mordiendo mis labios verás que nadie más está en mi camino. Nada tiene por qué importar. Déjalo atrás. Estás conmigo. Mordiendo mis labios verás que nadie más está en mi camino. Nada tiene por qué importar. Déjalo atrás. Estás conmigo. Say my name. Say my name. If you love me, let me hear you. Say my name. Say my name. I am dying to believe you. I feel alone in your arms. I feel you breaking my heart. Say my name. Say my name. If you love me, let me hear you. A ella le gusta cuando bajo down, 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 down. En su cuerpo puedo ver la definición. Se ve que lo trabajero es motivación. Le pedí que me ayude con una visión. Que me llene entera de satisfacción. A mí me gusta cuando bajo down, down. Le pido que se quede ahí enviciado. Me dice, baby, suelo interesado. Si quieres, ven y quédate otro round. A ella le gusta cuando bajo down, down. Me pide que me quede ahí enviciado. Le digo, mami, estoy interesado. Si quieres, yo me quedo pa' otro round. Que me quede otro round. Con tanto que me ha rogado, yo lo tengo oficiado. Yo te he observado. No aguanta. Se adapta. Me dice, no quiero que termines. Es un misterio, pero no de cine. En las noches hay yo la que define. Todo lo que va a pasar, a mí no me tienes que mandar. A mí me gusta cuando baja down, down. Le pido que se quede ahí enviciado. Me dice, baby, suelo interesado. Si quieres, ven y quédate otro round. A ella le gusta cuando bajo down, down. Me pide que me quede ahí enviciado. Le digo, mami, estoy interesado. Si quieres, yo me quedo pa' otro round. Oh, sé que me quieres ver. Bajando por toda tu piel. Oh, sé que quieres que me quede. Enredarte en mis piernas es lo que quieres. No se vale el empate. Esto es hasta darle a que mate. Hasta que uno de los dos se mate. Si quieres, yo bajo. Y de una me pongo pa'l trabajo. Suéltale este, baby, yo te relajo. Se pone bella. Me dice que ella sigue ahí. Que la tengo viendo las estrellas. Se me acelera. Hasta abajo se va. Y como ella lo hace, no lo hace parquera. En este cuerpo puedo ver la definición. Se ve que lo que baja es motivación. Le pedí que me llueve con una misión. Que me llene entera la satisfacción. A mí me gusta cuando baja downtown. Le pido que se quede ahí enviciado. Me dice, baby, suelo interesado. Si quieres, ven y quédate otro round. A mí me gusta cuando baja downtown. Le pido que se quede ahí enviciado. Me dice, baby, suelo interesado. Si quieres, ven y quédate otro round. Anita, que pa' verme, que pa' verme, yeah, 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 yeah. Let's go. Se cae rompiendo. Rompiendo el bajo. Men down, men down. Ven y quédate otro round. Te pido que me llene. Se cae rompiendo. Víjame. Dio, víjame. Sí. Dio, víjame. No sabe disimular Tiene lo suyo y le va bien Pero de noche conmigo le gusta portarse mal Llega y lo que quiere es pescar Está puesta pa' bellaquear Yo no la paro y a veces mira raro Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Me la como entera y nadie se entera Un par de amigas Toda soltera, siempre a la vela Pa' que ella siga Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Me la como entera y nadie se entera Un par de amigas Me sigue toda soltera, siempre a la vela Pa' que ella siga Si las miradas matarán La tuya me hizo el amor Se ve que tú estás a vapor Ella mata con traje cuando se avita el por Tiene el booty aquí, pero usa los pantyamol Una par no aguantan presión Y la tienen bloquea Un par de psycho estoquea No breguen la calle, pero está vaquea La baby está muy dura, pa' mí que está vaquea Eh, chiquitita pero grandota En la uni buena nota Eh, niña buena se le nota Eh, pero le explota la nota Y, se hace la que no me conoce Pero en mi cama se lo metí en cuatro y en toito la pose Eh, me la como entera Nadie se entera Con un par de amigas Toda soltera, siempre a la vera Pa' que ella siga Eh, 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 eh Se hace la que no me conoce Que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Me la como entera y nadie se entera Un par de amigas Toda soltera, siempre a la vera Pa' que ella siga Pa' que ella siga Llaman pa' que yo la pruebe Y cuando yo la toco eso llueve ahí Ella se vestí y yo la desvestí Nunca dice no, siempre dice sí Cuando quiere bailar Del demo la sota Ella se pone loca Ella lo que quiere es peinarse Y arreglarse Llega a la disco a soltarse Que si me conoce dice no Pero sabe bien que sí Ella lo mezcla con alcohol Como cuando yo le di Y en todas las voces Preguntan y dicen no El contacto tiene goce Y siempre después de las 11 o 12 Tira pa' que yo la pruebe Se pone olorosa y me gusta como huele Mantaron privado pa' que nadie la vele Se puso bonita porque sabe que hoy se bebe Aportarse es mal pa' sentirse bien No quería fumar pero le dio el pen Una Barbie pero no busco un Ken Siempre le llego cuando dice ven Pa' portarse es mal Se viste bien Dice la verdad y a veces mente también Apaga las notificaciones en el cel Ya tiene lo suyo pero hoy quiere joder Y yo le di por el expreso Ella en el cuello de beso Le hice tiempo como un preso Si la ves no le hables de eso Que se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Me la como entera y nadie se entera Pa' la amiga Toda soltera siempre a la vela Pa' que ella siga Me la como entera y nadie se entera Un par de amigas Toda soltera siempre la velan pa' que ella siga Me sigue Dímelo a volver a Bad Bunny Bastino que Me sigue La presión J-Co, J-Cortez J-Co, J-Cortez O asistín Bad Bunny Na-na-na-na Bad Bunny, J-Barbie Bad Bunny, J-Cortez J-Cortez Ya no va a ser usted Bad Bunny, J-Cortez ¿Me sigue? ¿O no me sigue todavía? Yo creo que sí Si más si vuelvo a poner un ritmo así lo vuelvo a partir ¿Qué fue? Jaja Oasis Oasis La Trinidad En su cuerpo puedo ver la definición Se ve que lo trabajero es motivación Le pedí que me ayudé con una visión Que me llene entera de satisfacción A mí me gusta cuando bajo downtown Le pido que se quede ahí enviciado Me dice, baby, estoy interesado Si quieres, ven y quédate a otro round A ella le gusta cuando bajo downtown Me pide que me quede ahí enviciado Le digo, uh, mami, estoy interesado Si quieres, yo me quedo pa' to' round Pido que se quede ahí enviciado Me dice, baby, estoy interesado Si quieres, ven y quédate a otro round Ella le gusta cuando bajo downtown Me pide que me quede ahí enviciado Le digo, uh, mami, estoy interesado Si quieres, yo me quedo pa' to' round Oh, sé que me quieres ver Bajando por toda tu piel Oh, sé que quieres que me quede Enredarte en mis piernas es lo que quieres No se vale el empate Esto es hasta darle a que mate Hasta que uno de los dos se mate Si quieres, yo bajo Si quieres, yo bajo Y de una me pongo pa'l trabajo Suéltale este baby, yo te relajo Se pone bella, me dice que ella Sigue ahí que la tengo viendo las estrellas Se me acelera, hasta abajo se va Y como ella lo hace, no lo hace parquera En este cuerpo puedo ver la definición Se ve que lo que bajen es motivación Le pedí que me ayude con una misión Que me llene entera de satisfacción A mí me gusta cuando baja downtown Le pido que se quede ahí enviciado Me dice, baby, sueno interesado Si quieres, ven y quédate a otro round A mí me gusta cuando baja downtown Le pido que se quede ahí enviciado Me dice, baby, sueno interesado Si quieres, ven y quédate a otro round Anita, que papeme, que papeme, yeah, 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 yeah Let's go Se cae rompiendo Rompiendo el bajo Men down, men down ¿Hermitos? ¡Venga!